Música Cantaré Oh, oh, oh De blue Y pinto de blue Felice Estaré en la azul Y volando, volando Feliz o me encuentro malo Malo que el sol Y me falla en el mundo Salejo del paso de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh De blue Y pinto de blue Felice Estaré en la azul Y esto fue un sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara de azul Y de proviso Al evento rápido Me llevo Y me traigo a volar En el cielo infinito Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Oh, 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 oh En el blue Y el blue Y pinto de blue Felice Felice Oh, 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 oh Nel blu dipinto de blu, felice de estar en azul. Nel blu dipinto de blu. Nel blu dipinto de blu.